Hola a todos es una beta abierta así que ya puedes ir a un play y jugar prácticamente muy fácil digo que era caramelo pues muy bien digo muy bien crack no hay nadie la gente se te va súper tarde no hay nadie en serio no hay agua el vikings hoy no lo creo porque tengo bastante conflicto el día creo que es que usaba gente no sé first strike first strike acaban de caer gente en serio si me gustaría tener una metraladora vale aquí tienes llora si te lo doy ya me lo es impresionante voy a ver como el mundo real si no llorando mamá una rieper aquí vale si la que usted quiere si yo busco rieper nueva arma pues la tienes ahí de arriba y voy for the people vale como va esto yo creo ya no no sé pues la he hecho aquí vamos si voy Aunque no la tuviste, te juro que te hago que te la pongas, estaba al máximo. Va a pena desaprovechar ese tipo de armas, tío. Ya te voy a ir un momento aquí, que he visto una caja. Gente a mi izquierda, gente de palo, izquierda, izquierda, muerto uno, me pino, me pongo el escudo vale, banca un poquito, ese muy low, ese muy low, se ha puesto el también de escudo, no me lo creo tío, hay que te persigue low, 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 super low, super low, super low, no, Vale, están muy tocados. Vale, se ha metido uno in B para la derecha, eh. Es coche, coche, coche. Vale, hay otro demás detrás. Ese muerto. Buena. Ahí no más, eh. Sí, se ha ido para ese edificio de arriba. Si se pique, se la lleva. Qué edificio, perdón. No, no me ha cargado a nadie, eh. ¿Qué? No, no, es que se han ido corriendo, tío, como una ratilla. Sí, sí, están por aquí, aquí hay gente, míralo. Vale, los veo. Los veo uno abajo. Venga aquí con nosotros, eh. Está invisible, tío. Me piro, vale. Te parece ahora las tres mil viviendas, tío, eh. Vete, vete. Me perchiquenmelo, eh. No más conmigo aquí. No me lo creo, tío. Otra mierda. Uno muerto. Uno aquí conmigo, en la casa. Súper loco. No me lo creo, hay una puta mierda aquí. Voy. Aguanta, ¿vale? Ahí está un puto hit, tío. En serio, tío. Aguanta, aguanta. Muerto. Vale, os he visto que hay sniper fuera, ¿vale? Sí, hostia, que sea sniper fuera. Es un puta madre, tío. Aguanta. Mira, tú estás arriba, eh. Ves, toca, 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 toca. Vale, pongo escudo. Vete otro sniper, eh. Vete, vete. Aguantamelo, aguanta. Vamos a jugar normal. Vamos a jugar más tranquilo. Uf, va de minagro. Me piro. Ve detrás mía. Ve detrás mía, pago, pago. Sí, lo veo. Vale. Venga, amigo, pique ya. A ver, se ha metido en un edificio. Vale, dijiste que viene el novio por aquí. Está bien metido. Está muy tocado, eh. Abajo. Con escudo. Se mete en la casa. Me lo aguanta un poquito. En la casa, dámelo. Sí, pero o sea, como voy por abajo. Baja, 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 baja. Oye, sniper. Todavía siga a sniper de los cojones, tío. Es que esto es ridiculísimo, eh. No, ¡es mi moto! Me tenía que haber puesto el escudo. Están los dos tocados. ¿Hay dos? Sí. Están los dos aquí, súper low, tío. Le he tirado la bola y los matas. Aguanta, aguanta. Le cargo el cojero. Me sube uno. Uno sube. ¿Están separados? No, no, tío. Venga, ya. Un escudito ahora. Muy bien, hombre. Se mete aquí. Me puedes reimar, eh. Eh... No. No, no, te va. No, espérate. Haz que se peleen, si es. Ahora es muy mala. Si es que hay un puto francoteador que no se mueve, tío. Oh, hostia. Aquí me puedes reimar, eh. Voy. ¿Dónde estás? Voy. Buah. Pero como te... No, no, no. Yo ahora mismo ahí soy... Mira tú, como el toque drift. Madre mía, tú. Se me acaba la fombrilla, eh. Joder, macho. Me gusta comer la animación. Yo también lo he visto. Eh... Seguramente estén los tíos... Sí, están en la casa metidos, eh. Bueno, dame un segundo, dame un segundo. Voy a coger más. Voy a coger un acomodo, hermano. Y si quieres le entramos. Vale, este está a mitad. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Voy a perdida sin que hagan, tío. Joder, macho. Yo ya voy con armas. Voy... Voy... Voy con... Aguanta, aguanta, aguanta. Tío, si es que se han ido. Sí, se han ido. Una bola aquí. Voy. ¿Dónde está la bola? Tiene un equipo, Melo. Tiene un equipo en los trenes. La han matado, Melo. He chocado, eh. Me pegan por atrás. Me tiro. Me anhelo. Me he conlleco ahí están, tío. Es un poco pesado, lo que me te digo, eh. Uno muy tocado. Me arregla, la de la meta. Se tiran uno detrás tuyo. Vale, le he quitado la meta de vida. Le banqueo, vale. Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos. Venga. Venga, 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 muerto. Un momentísimo, quita el otro. Voy a por ahí. No sé, tío. Me está disparando. No lo veo, tío. Me piro, ¿vale? Vale, tengo escudo. ¿Qué tal? Venga, tonto. Vale, pira. Quita, quita, coño. Te pesas 200 kilos. Vale, aquí. Estoy directo. Ah, vale. Muerto, otro. Vale. Hola, Kirsa, ¿qué tal? Pues, chiquillo, si lo llegas a ser por tu madre, me muero. Pues, pues, bueno, igual te mueres aquí dentro, ¿eh? ¿Qué es lo que haces? Pues, créeme que fuera hace más. ¡Más tregua fresquita! No, es mía. Ah, ya sé, yo digo, no tendría una be tan buena, la verdad. Aquí, 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 aquí. Y ahora voy a por la tuya. Hace mucho calor aquí. Encima de que no me abres, eh. No te he escuchado, Kirsa. Mira, te he llamado, te he escrito, me muero, me muero. Que hace mucho malo. Toma, tú. ¿Aquí uno? ¿Aquí uno en el edificio? Muere en principio. ¡Va, va, va! ¡Uy, la brima la entera, tú! ¡Wow, wow! ¡Uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí! ¡Súperlo, súperlo, súperlo! Se ha metido en la casa, creo. Sí, mira, sí, mira. ¿Pero qué te has hecho, brother? Una triple, ¿eh, tú? ¡Súbiendo conmigo, conmigo! ¡Se va, se va, se va! ¡Abajo! ¡Muelo, vuelo, vuelo! No lo veo, no lo veo, no lo veo. No, ahí está en la casa. ¿Dónde estás, hijo de puta? Eh, eh. Subiendo a nivel, subiendo a nivel. ¿Dónde estás, tío? Está aquí, está aquí arriba, tú. ¡Madre mía, tú qué emoción! Está aquí, Melo, está aquí, se ha encerrado. Vale, lo veo. ¿Dónde se ve esto? Ahí lo tiene. Ahí está, está aquí, está aquí. Abajo, ¿vale? Está metido. Vale, malísimo, te metido. Son dos, y se meten el escudo. ¡Eh! ¡Tiene hecho uno de atrás, se lo de atrás! Vale, escudo, hay otro más, ¿eh? Ah, no, dispara, me tiene otro edificio, Melo. Vale, vamos, 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 son dos, ¿vale? Vale, paulete, vamos. Son mares primates, y parece ser que no hay más gente en el mapa para pegarle que solo a nosotros. Efectivamente, somos los masocas del grupo. Sí, tal cual, ¿eh? O sea, no hay gente en el mapa para pegarnos a nosotros, la verdad. ¡Aquí, aquí, uno conmigo! Ya, claro, claro. Y yo me compro un yate en la UNE. Métete, mete, Pablo, vete, vete. No, yo soy Pablo y Perchui, vamos, aunque me muera. ¿No estás? Bueno, no, 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 se complica, se complica. ¡Lo mato, lo mato, lo mato! Un shab que da un toque, tío. Me piro. No me lo creo, tío. No me lo creo. Madre de la puta gente, que aquí no me lo creo. Y vine aquí. Bueno, tú, hay muchísima gente, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Hay mucha gente, hay mucha, hay muchísima gente. Y solo estamos nosotros para que nos peguen, la verdad, si me parece. Gracias, Cris, estamos aquí un poco... Vámonos para acá, tío. Le animame a ir arriba, si podés. Ahí, ahí abajo tienes uno, ¿eh? Pues... Tico, aquí fuera. Joder, estás en tu puto medio. Me cago. Por ti, lo que sea, Pablo, te. Ahí va, se hay un poquete arriba. No, 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 tío. Pues métete en la casa, Melo. Métete en la casa. Métete en la casa. Qué puto medio. Es demasiado frenético y tengo un huevo ya para salirme por fuera. Tú, madre mía. Aquí arriba. Aquí arriba. Aquí estás igual, pero bueno. Está perfecto, Pablo, te. Un poco de dirigir. Vale, tienes gente a tu derecha en los edificios. Aquí arriba tienes cositas, ¿vale? ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí tienes el RIP, pero el T. Bonito, 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 bonito. Escúchame con la granada, es que te voy a jugar tú. Bonito, bonito. Vale, gente ahí. Vale, gente de trasero está que dispara, ¿vale? ¿Dónde? Sí, los veo. Venga, deleteado, deleteado, deleteado en la catedral. Vamos a para ellos, Pablo. No, no me lo creo que sean de estos. Vamos a para ellos, Pablo. Vale, yo es que no tengo movilidad, brother. Delete a ese, hijo de puta. Deletealo, deletealo. Que sufra, que sufra. Ah, se mete el cudo. Muy bien, hombre. Vete, venga. Vale, espera. Vale, pilla cositas. ¿Tienes escudo tú? Vale, píllatelo. No, no, no. O sea, estoy sudando como un guarro. Vale, más gente de catedral. Gente de la catedral. Gente de allí al fondo. Vamos a por ellos. ¿Dónde antes? ¿Dónde antes? Sí, sí, sí. Vienen de zona, vienen de zona. Vamos a aportarlos. ¿Más gente, más gente aquí? Uno volando. Vale, gente derecha. Voy, voy contigo. En el techo donde antes me lo se fue loco. Buenísimo, vale. Buenísimo. Buenísimo, coño. Vale. Hay más gente por ahí. Sí. Franco allí, ¿vale? Se lo come en principio. Vale. No sé a qué le he pegado. Sí, ha sido al pavo. Vamos a parer, ¿vale? Dame, dame un segundo, bro. Sí, sí. Dame otro más aquí. Vale, mete escudo. Hay más gente de esta casa, ¿eh? Sí, detrás, Pablo. Ojito, detrás, ¿vale? Va por ti. Vale, vino. Dos aquí. Camino. Nada, tranqui. Estoy bien, me loco. Soy Jesús. Vale, un escudo. Antes o después de que moriera. Un segundo. Vale. Está aquí conmigo. Vale, me he tocado. Escudo, tanqueo. Hay que tirarse aquí, Pablo. Vámonos, vámonos. Le he chufo este. Vámonos. Está un toque el cabrón ese, tío. Le he chufo, le he chufo, le he chufo. Me he piro, ¿vale? Aguantaré. Si salto, sí. Me he muerto. Vale. No me lo creo. Venga aquí, papu. ¡Corona, melo! ¡Corona! Mía, ¿vale? Mata, mata. Tiene escudo, ¿verdad? Cuando se quiere es mío, ¿vale? Muerto. ¡Ay, no le... ¡Hala! ¿Qué dices? Lo mato, lo mato, lo mato. Vale, hay que matar. Ahí, va a tener aquí los amigos, tú. Muerto, 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 muerto. Vale, voy a parar con la mitad, ¿vale? Tanqueo un poco. Voy ya a perder la corona. Vale. Se ha puesto escudo. En la cabeza. Vale, he pegado, tío. Y la corona, tío. Está un toque, tú. Muerto, vale. Me piro, ¿vale? 45 segundos. Me meto al edificio, ¿vale? Sí, dale, dale. ¡Ah, te curro! ¡Purro, melo! ¡Aguanta! Vámonos. No hay balas que sepan. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta aquí, tranquila. Pruébete. Ya sabes que soy un poco lagartijo. Aguanta, me subo arriba al edificio. Súbete, si puedes. Voy. No me he soltado. Vamos, coño. Eso me puede haber pasado en mala jugada. No te subas, eh. No, 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 no. No te subas, no te subas. No te subas, no te subas. Aguántamelo. Aguántame. Vamos, vamos. Vale, es mío, ya está. Cuatro. Aguanta, 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 aguanta. Tres. Oh, oh. Verte, verte. ¡Uno, uno, uno! ¡Uno ha muerto, uno ha muerto! ¡Aguanta, aguanta! ¡Dime que sí! ¿Qué hemos ganado? ¡Dime que... ¡Ah, qué... ¡A mí tampoco, tío! ¡A mí tampoco, tío! ¡Ay, Luis! ¡Esperate, esperate que perdemos! ¡Ah!